¡Suscríbete al canal! ...de nuestro entrevistado de hoy, hay admiración y hay una cosa permanente de aprender cuando uno lo escucha. Hoy está con nosotros Lalo Mir. Cuando a los que nos gusta la radio, a los que esencialmente somos animales de radio, que por alguna circunstancia de la generosidad de alguno, como en este caso de Juan Cruz, aquí en A24, o de quien hacemos tele, a los que nos gusta la radio, hay gente que es radio y gente que trabaja en la radio. Hay gente que trabaja en la radio, que es muy bien, que es muy buena, que es muy profesional, que sale muy bien, que aporta. Después están los otros, los muy poquitos, que son radio, que suenan, que vos escuchás la radio y no hay que explicar nada más. El señor Lalo Mir es uno de los pocos que es radio y ya lo recibo. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Gusto verte. Igualmente. Por favor. No te voy a decir que no, como otros. No, te rogaría, te rogaría que me remaras por lo menos hasta los 20. Está bien. Después de los 20 si querés te enojar, yo te enojaré todo esto. ¿Arrancamos? Supongamos que sí. ¿De qué hablamos? ¿De qué querés hablar? Bueno, vengo a hablar de lo que vos hablas. Yo si me pongo a hablar, hablo de cosas que no le importan a nadie. ¿Por ejemplo? El río. El río Paraná, que también conoces. Que nos une en el recorrido. Exactamente, con la diferencia de que ustedes están al norte, por ende las aguas bajan y los detritus vienen hacia nosotros. Pero no lo vamos a sacar ese detalle. Viste que me voy a decir que yo quise hablar de... El tipo de tiras, de tiras. No, pero hablemos la radio, vos sé que yo estoy convencido de esto. Yo escucho, hay gente que es radio. O sea, vos escuchás a Héctor Larrea, no hay que explicar nada más. Le escuchás a, no sé, a Negros, montones. ¿Cuándo escuchaste la primera radio? En mi casa de niño había radio, no había tele. Yo conocí el primer aparato de televisión cuando tenía 7, 8 o 9 años por ahí. Así que en mi casa era la radio, estaba en la cocina en general. Había una sola radio, estaba en la cocina. En casa de mis tíos en el campo estaba en la galería, una radio conectada a una batería de autos, porque no había luz eléctrica. Y era como, la pista de sonido estaba prendida siempre, me parece, tengo esa idea. No, no era, era enchufada la electricidad, entonces seguramente la cuenta no costaba lo que hoy. Y en el caso de la batería la cargaban. Estaba siempre, era un sonido que estaba ahí, yo no le prestaba mucha atención. Era un familiar más que a veces se lo escuchaba y otras veces decía, está hablando, déjalo ahí. Sí, no tengo mucho recuerdo de haber prestado mucha atención hasta que fui más adolescente y empecé a escucharla. Antes la oía, ¿no? Cuando no prestaba atención y eso fue más en la adolescencia. ¿Y cuándo te enteraste que dijiste, opa, por ahí puede ser que vaya a mi laburo? Fue una cosa que se fue dando muy paulatinamente. Conocí a la radio en el colegio secundario. No era una radio, era una propaladora de ciudad pequeña, un circuito cerrado, o hilo musical, como se decía. Pero tenía un formato de radio, había unos informativos, había programas de deportes. Y ahí era como un juego. Era como el muchacho que va y nada, y hace guardia para ver si pasa algo. En realidad, vi a unos amigos, había conocidos, uno iba a charlar y fue algo que se fue dando naturalmente. No lo supe hasta mucho después, mucho tiempo después. Después vine a Buenos Aires, hice la carrera en el Icer de locutor, empecé a hacer suplencias en radio. No era interesante, uno hacía el libro de transmisión, el famoso personaje Miguel Fretitas, y los programas los hacían otros, porque era una época, años 70. Hacían la radio las productoras, ¿no? Todo se terceriza, había empezado a tercerizar en productoras. Calculo que en la tele también. Y entonces, nada, dejé algún tiempo la radio, cansado de hacer suplencias los fines de semana, y no dormir, tampoco pagaban tanto. Seguí haciendo lo que vine a hacer a Buenos Aires, que era trabajar en empresas constructoras. Y un día me llamaron de una productora, gente que conocí haciendo suplencias en una radio, o sea que los eslabones se fueron atando lentamente, y empecé a trabajar en una productora como productor. Eso duró 11 años, JC era una consecuencia de Cepeda Producciones, una gran productora y agencia de radio de aquella época. Ahí conecté con el Cholo Castañón y Freddy Ojea, que fueron, digamos, mis compañeros de 11 años de producciones radiales, y en el 82, en medio de toda esta producción, vuelvo al micrófono a hacer 9pm, un programa de rock, y a Galtieri se le ocurre invadir las Malvinas. Y nada, y ahí empezó Mir al micrófono de nuevo, y ya, digamos, en otra posición. Con 11 años de experiencia, de producción, de guiones, de musicalización, de coordinar en radios, de manejar mucha publicidad, volver al micrófono tenés otro, nada. Y contame, ubicate en ese 2 de abril, la invasión de Malvinas, dos días antes había habido una manifestación en Plaza Maya para que se fuera a Galtieri, y 2 de abril había la gente salir. Ubicate en el micrófono, ¿qué decías en aquel momento? Era un programa de rock, era un programa musical, veníamos de muchos años de gobiernos militares, yo había trabajado de locutor suplente en las radios y en los informativos, con mucha indicación de casa de gobierno, a los informativos, la orden de solo pasar tela, estaba yo de turno cuando el ataque a Monte Chingolo, y fue todo muy manejado a través, calculo que la oficina de prensa de la presidencia, y yo era un pichi, tenía 20 y pico, y no entendía nada. Cuando decidió hacer 9PM es un programa de rock, que habla de rock y de cultura rock, entonces no estábamos enfocados en un discurso sobre la guerra, sí nos referíamos a lo que pasaba, porque teníamos como un guión que era un poco más poético, si se quiere, y metido en el ámbito de ese nicho que era el rock en ese momento, que no era una cosa tan masiva. Yo venía de un año sabático viajando mucho por el mundo y escuchando radios de rock, y eso me había impactado bastante, tenían una energía muy diferente, y hacían radio de una manera mucho más salvaje, más libre, más liberal, y entonces, eso, es decir, hacíamos un programa de rock, lo que nos cambió es que todas las radios, ARPA, que era la asociación de radios privadas, decidió no pasar música en inglés, todo el mundo cree que fue prohibido por el gobierno, y yo recuerdo que no, no sé por qué tengo ese recuerdo, puede ser que me equivoque, que fue una decisión de las radios de decir no pasamos más música en inglés, entonces apareció repertorio italiano, aparecieron los franceses, ahí conocí a una chica que trabajaba en la embajada francesa, seguimos siendo amigos, nos visitamos, ella ahora volvió a Francia, ella nos pasaba mucho material, en Francia había mucho rock, reggae, música antillana, entonces entramos a tocar rock nacional, que eran miles de pibes que estaban grabando cosas en sótanos y garage, y que bueno, algunas bandas ya tenían su recorrido y tenían su sonido, algunos venían de antes, y eso hizo de 9pm, digamos mi primer cartel en la radio, porque fue un programa muy escuchado, en un horario de televisión a las 9 de la noche, de 9 a 11, después seguía el submarino amarillo, que había sido el sucesor del Flecha de Badía, y era Radio del Plata, que musicalmente estaba muy instalada, y nada, hicimos medio gol, o un gol, no lo recuerdo, que duró 4 años, y estuvo muy bien, muy vendido y todo, y ahí. Y ahí. Después pasé a Rock and Pop, después de otro sabático, y digamos que mi carrera se fue por otros lados, y dejé la producción. Galo, cuando hoy escuchás la palabra periodismo militante, ¿qué te dice? No, para mí es un eufemismo, o es una manera de enmascarar, para mí el periodismo es crítico, en general, y si es militante, es propaganda, para mí. Es periodismo pago, de alguna manera, porque hay como una incidencia. Después hay gente, por supuesto, que trabaja en medios que uno tiene como fichados, como que son de esta corriente, o de esta corriente, o de esta idea política, o de esta idea política, y aún trabajando en esos medios, que están financiados por una parte, o la otra, pueden ser independientes. Creo que uno se hace independiente, y uno lucha y trabaja por ser independiente. Pero bueno, ser independiente es imposible. Cuando nos independizamos de una cosa, empezamos a depender de otra. Pasamos hace poco por el día de la independencia, y bueno, siempre reflexionamos, y hoy somos re-dependientes. Los argentinos somos re-dependientes, y está a la vista que somos dependientes. ¿Cómo la estás llevando? A propósito, digamos, hubo una plaza, la patria está en peligro, fue primero la primera convocatoria, la del 9 de julio fue, la patria sigue en peligro, y demás. ¿Cómo la estás viviendo? No, para mí hay mucho payasismo, es mucho acting, es mucho para la galería y para las cámaras. No es muy serio, nada es serio. Es un país que durante 70 años se puede sacar la inflación, que todo el mundo se sacó, y quedan 5 países, no hay mucho que hablar. Me cansa hablar, y no tengo mucho que decir, no sé. Los que saben son los que manejan esto, o los que debieran saber, porque están en el lugar donde están. Se hicieron el esfuerzo que hicieron para llegar a donde están, y no sabemos las cosas que hicieron, y no sabemos. Ellos debieran dar la explicación y tener la solución. Yo veo que de crisis en crisis vamos, y me duele, porque, ¿quiénes pagan el pato? Siempre los mismos. Sí, los más débiles. Y en este momento cada vez son más, porque estamos en una crisis, en una bajada, y esperando a ver cuándo llegamos a ese, cuándo empezamos a subir, ¿no? Pero, ¿cuánto me dijo, si estamos en una crisis, estamos en bajada? Entonces, mañana uno, te toman un portal, dice, Lalo le pegó a Macri, o viste que se usa mucho esta historia. No, no me interesa. No, no me interesa. En general no me pasa. Hablo de lo que quiero, pienso lo que pienso, y en general no he tenido problemas. Por ahí, puede decir que, si hablo, si critico a este, los otros dicen, ah, está con aquel. No estoy con nadie. ¿Te importa algo eso, que digan eso? No, no me sucede, y si me sucediera, calculo que no me importaría demasiado. Es decir, yo tengo una filosofía bastante lineal y bastante simple. Si hay dos personas que tienen un conflicto, ¿cuál es el más débil? Ese necesita ayuda. Así de fácil. Y sí, esa es la primera lectura que tengo. El más débil necesita ayuda, porque el más fuerte ejerce el poder. Y el poder, también se ha escrito, vamos a las bibliotecas, o a internet, y tenemos cuántos millones de páginas escritas sobre el poder. Entonces, yo defiendo al que tiene menos poder. ¿Qué sé yo? No sé si lo elegí, me tocó. Es lo que hay. Mencionaste del Plata, ¿no? Que como vos decís, en una época era un faro. Radio El Plata era... Y hoy la ves como está, o tantas otras radios que van, que van, o cerrando, o reconvirtiéndose. ¿Cómo vivís este fenómeno de la radio? Y con dolor, también, porque es una industria en la cual yo crecí, este, y soñé que iba a vivir para siempre, y creo que va a vivir para siempre, pero cuando viene una crisis, uno se pega un bajonazo. Y hay gente que pierde su trabajo, y el negocio se achica, y otros, en el mismo momento, en un mes, venden, compran, venden, compran, letes, bonos, levax, cosas que yo no entiendo muy bien, y se hacen una diferencia de cientos o de miles de millones. Es perverso. Pero es lo que hay, otra vez. Entonces, hago radio, trato de divertirme, y de divertir a los que me escuchan, trabajo de payaso, ya lo entendí, y, cuanto menos serio me propongo ser, creo que lo hago un poco mejor, la seriedad me da mucha risa. Una gran frase. Sí, sí, si a veces estoy viendo la tele y digo, ¿cómo puede decirle? Soy un payaso. Y es un señor que no tendría que ser un payaso. Y que lo dice aparte... No, lo dice engolado, engolado, con unas convicciones, y refiriéndose a unos payasos. ¿No? Porque, en definitiva, no les creo. Es decir, sé cómo viven, de dónde vienen, y supuestamente sospecho hacia dónde van. Pero bueno. Dijiste algo que me gustó, que al menos me alentó, la radio va a seguir siendo, estamos en un momento achi, que yo qué. Hoy lo escuché, hoy estuvo en el programa de Jorge Real, pero me dijo, la radio fue como tal. Tal vez como la conocemos, pero el hecho de que las personas... A ver, la radio es una extensión del ser humano. Ser humano, la diferencia que tiene con el reino animal, es que habla. Y piensa que es la misma cosa, En algunos casos. No podríamos afirmar que esto. Es verdad. Pero vamos a suponer, vamos a ser... Es magnánimo. Sí, magnánimo con la situación. Eso nos diferencia del resto de las especies que pueblan el planeta, porque construimos aviones, edificios, y tenemos una inteligencia diferente. Por ende, el hablar es fundamental al crecimiento del pensamiento. Cuando baja la... En los estudios de los huesos, cuando baja la faringe, que se estima que es porque empieza a hablar cada vez más, y necesita recursos para modificar las voces que salen, se expande el cerebro. Eso está estudiado. Es decir, el pensamiento es inherente al habla. Y el hombre trató de comunicarse por todos los medios posibles siempre. Y cuando pudo comunicarse de a más de a uno, es decir, el teléfono era una comunicación a distancia, pero éramos dos. Cuando entendió que uno hablaba y escuchaban muchos, empezó esto de la masividad, de la mass media y todo lo demás. Y después siguió, y sigue. El hombre va a intentar comunicarse siempre. Ahora, si es radio con un micrófono, si tengo un chip en el culo, qué sé yo. El tema es si nos seguimos comunicando de esta manera. Y masivamente. Y alguien, y masivamente, hoy tenemos la inversión de la masividad. Antes hablábamos unos pocos en un micrófono, escribían unos pocos en un diario, y las masas leían. Hoy tienen el poder, a través de las redes sociales, toda esta gente que antes no tenía esa posibilidad. Claro, está fragmentado en miles de millones, que somos los seres humanos, 7.500 millones. Ahora, uno de esos dice lo correcto en el momento justo y millones, o cientos de millones, lo leen, lo miran, se ríen o lloran con él. ¡Guau! Entonces, qué sé yo si la radio va a seguir existiendo como existía. Ahora, que va a haber un loco hablando frente a un micrófono y alguien escuchando, calculo que sí. El fenómeno de uno, un tiempo más. Claro, el fenómeno de uno, hablándole a muchos, después veremos cómo. Lo del chip en el culo fue bravo, pero... Es que también tenemos esa fantasía que un día nos van a poner un chip y todo va a pasar, y que tal vez ya esté funcionando eso. Tal vez yo tengo un chip. ¿No? ¿Tenés que confesar algo? ¿Hay algo así? No, bueno, yo estoy, por ejemplo, ahora yo tengo como un escáner y te estoy viendo. Es como Terminator. Pero, ¿lo viste ayer? O anteayer, no sé, que le hicieron una nota, creo que un belga, un jugador belga, por holograma. O sea, el tipo sentado en el estudio no estaba y estaba en Rusia, pero estaba física. A mí me da como un vértigo esa cosa. Bueno, pero están jugando con eso. Yo digo están jugando porque esta gente se debe divertir horrores, ¿no? El que inventa ese chip y dice, bueno, ya hay gente que tiene chips subcutáneos. Eso ya lo utilizan las armadas, las tropas de élite. Toda esta gente está chipeada. Es un chiste lo del chip en el culo, pero tampoco es un chiste, es una realidad. Sí, total. Por ahí es en el codo, no importa. ¿Cómo te llevas con este movimiento que evidentemente es muy potente y en Argentina está cada vez más fuerte que es el feminismo? Y aprendiendo, aprendiendo, saliendo de mi zona de confort, y tratando de entender el fenómeno que es novedosísimo, ¿no? Porque si bien había algunos antecedentes en las historias culturales de mujeres que fuera de estas épocas tuvieron una visión parecida, hoy es una cosa muchísimo más horizontal y que no solamente involucra a las mujeres, sino a nosotros también, como los que hacemos la sociedad, hombres y mujeres. Ahí sentado Darío... Mujeres y hombres, ahora hay que invertir. Claro que sí. Ahí sentado Darío St. Reiber, el filósofo, dijo algo que es interesante. Cuando hay un movimiento en serio que viene a cuestionar el orden establecido, se lo ataca de todos lados. Por eso se dice las mujeres feminazis, las mujeres que detestan a los hombres. No, yo no creo que detesten a los hombres. Quien no quiera ver que hay una desigualdad y una injusticia en eso, que viene desde lejos en el tiempo, quien no lo quiere ver es necio para mí. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo eso no lo puedo cambiar. Cada uno maneja su propia necedad. Pero digo, ¿por qué la diferencia? Y además pensar que por ahí el cambio viene por ahí. Es decir, a mí no me gusta el mundo como está. Soy bastante crítico. Y a su vez, tengo esperanzas de que generaciones y generaciones muchas cosas pueden cambiar, que el ser humano puede mejorar. Pero hoy veo mucha mezquindad, mucha injusticia, mucha desigualdad. Como un juego, me puse anoche porque veo una noticia del rey padre de España, Juan Carlos, que apareció un amante o algo con unos audios que lo involucran en unas ventas con no sé qué. Y dije, el rey Juan Carlos también. Y ahí me acuerdo que dentro de la familia y puse la palabra corrupción y entré a cambiar los países. Y ponía, que se o Rusia, puse México, puse África, el continente. Es increíble. Es increíble. Entonces, las guerras, la injusticia, el hambre, miles de cosas, millones, mil, cien, mil millones de personas sin saneamiento. Si el mundo es una especie de locura y en muchos lugares a punto de explotar. ¿Qué pasa si la estructura, el patrón, lo empiezan a manejar las mujeres? Esto que siempre manejamos los hombres. No lo sabemos, pero me gustaría probar. Hasta ahora no es que nos vino muy bien. Es lo que estoy diciendo. No lo venimos. Es lo que estoy diciendo. Tiene realmente un punto de vista diferente al nuestro. Y como viene desde la minoría, viene desde abajo, porque fue discriminada, porque le pagaron menos, porque la cagaron a palo y porque era propiedad del hombre, tal vez eso le dé una idea que traiga vientos nuevos a la humanidad. No lo sé. Pero a los que hacen, a los que manejan todo esto, no les importa mucho. Creo, ¿no? No sé si que la van a resistir. Se agachan para tomar impulso. Sí, algunos resisten, otros la adecuan, otros la ven pasar. Hay como de todo. Y después, como decía el viejo Borges, things happen. Las cosas pasan. Y después decimos, uh, ¿viste? O nos hacemos boludos. Pero lo que tiene que suceder, va a suceder. ¿Se inscribe en este las cosas pasan lo que está pasando con la despenalización, la legalización del aborto? ¿Qué pasó? El debate que estamos teniendo en la Argentina. Está buenísimo. Sí, ya lo tuvieron otros países. Y es una realidad. Es una realidad que afecta a un montón y otra vez mujeres y encima pobres. O de menores recursos. La palabra pobre me da un poco de cosa. Este, ¿no? Que es la parte más baja, la menos beneficiada por la sociedad. La otra argentina, la que no se ve. Pues sabés que un tipo que no busca más trabajo porque se deprimió, no figura más en la estadística del INDEC. Y es perverso. Entonces, ¿quiénes son los desempleados? ¿Cuántos? No lo sé. ¿Ah? O que, para no ser indigente, este, con, creo que son nueve mil y pico de pesos, no son, digo, nueve mil mangos por mes. O sea, este, no, 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 es que es un chiste. Es como, ese tipo que lo está diciendo en la televisión, es por eso le digo payaso, porque no podés estar creyendo. Vos sabés que eso no es así. Y si no sabés que no es así, tenés un pedo en el cerebro. ¿Y qué crees que hay? ¿Hay más pedo o te está mintiendo? Ambas dos cosas. Bueno, hay mucha hipocresía, obviamente, porque el poder funciona así. No lo invento yo. También está escrito en los manuales. Y la gente que quiere manejar un país o que quiere manejar políticas o quiere manejar grandes cosas, tiene unas estrategias para hacerlo. No lo puede hacer desde la debilidad y desde el decir, ay, me equivoco, me equivoco todo el día. Creo yo que no dice eso el manual. Pero bueno, qué sé yo. Que te, lo ves a Durán Barba y te pasa algo si lo ves. No, lo he visto poco y cuando lo veo, lo leo, no, en general me causa gracia. Me parece como una ficción. Me parece loco que ese tipo sea un asesor de un estadista. Me parece loco por las cosas que dice. Pero bueno, por ahí no es tan loco y el loco soy yo. Pero no es él solo, son muchísimos. Está lleno de Durán Esbarbas. Llenísimo está. Mucho más de lo que creemos y pensamos. Lo que pasa es que como lo escuchamos y lo vemos todos los días, creemos que está bien, que es normal. Y no es, no es normal. No es normal. Sí, la repetición por ahí naturaliza, pero uno debe resistirse. No, y leí esta cosa fantástica de la cámara. A ver, los niños de Tailandia, 1300 expertos internacionales, aviones, maravilloso, porque están las cámaras. Las chicas de Boko Haram, secuestradas, en 2014, nadie habla. Las hicieron madre tres veces, las mataron, las violaron. Y no hay cámaras. Si no se ve por la tele, creemos que no existe. Nos pareció. Y es un error. Es un error, porque entonces compramos virtualidad y no realidad. Y andar a hablarle de virtualidad a un tipo que no llega con el malancio con la comida para sus hijos o que pierde el laburo y no sabe cómo Cazzo va a conseguir otro porque estamos en crisis. Estamos llegando, tenemos que, ¿no? Tenemos que enfriar un poco más la economía. ¿De qué me hablan? Bueno, pero no sé, ellos son los que saben. Vuelvo a decirte, no me preguntes a mí. ¿Para qué sirve la guitarra, Lalo? Para comprar cosas. Antes de la guitarra era el trueque, que era lo mismo, pero había que intercambiarla, era un poco más incómodo. Pasa que con el tema del ahí debe haber funcionado, no lo sé, esto lo estoy pensando en voz alta. El dinero es más acumulable que los bienes. Que la sal. Claro, imagínate que siempre me quiero hacer multimillonario de, vamos a poner, de sal o de cobre. ¿Dónde lo pongo? O sea, tengo que tener, ¿entendés tú? Unas cosas bien. El dinero es muy, encima no es más dinero, es una, es un, como le llaman, online, no sé, es electrónico. ¿Y vos, cómo te llevas con la guita? Tengo mis tocos, tengo mis cuestiones, no es algo fácil el dinero. Yo, sí, no lo sé, es, es, es difícil. ¿Pero te da miedo la pobreza, por ejemplo? Sí, 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 yo tuve una infancia, ¿no?, de pobreza extrema, o sea, de una casa humilde, con recursos limitados, y no había calefacción, y, y, y no había dinero muchas veces, y todo era llegar para el alquiler, era como una cosa, una ansiedad y una angustia que no, me da un poco de temor. ¿Y qué marca eso de pedido? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué hacían de bien? Pero tampoco tengo, se me ocurre, he rechazado muchas cosas de trabajos y todo, que eran muy buen dinero y no me, tampoco me, me interesa, o sea, el dinero que no me corresponde, más, por ahí ya lo que tengo es demasiado, o sea, dentro de cómo está el mundo soy un privilegiado. Tampoco tengo esa obsesión por acumular dinero, que en general se relaciona mucho con el poder, ¿no? ¿Qué hacían tus viejos? Mi papá, fue cantinero, después tuvo un taxi y después manejaba el taxi con el hermano, lo compartían un día y un día y el otro día vendían billetes de lotería, se las rebuscaba. Mi mamá, costurera, en una modista, y ama de casa. ¿Y qué aprendiste de tus viejos? Lo que no tengo que hacer. Nunca debas nada, me decía mi viejo, y todo lo que tengo es porque firmé papeles y me endeudé. Este es un país donde el endeudamiento te premia, porque todas las inflaciones y todo hacen que... Te licua en un momento. Sí, en un momento, hay que estar medio atento, en algún momento te acomoda una piña. Yo tuve suerte en esa parte. Después, en general, nunca fui un inversionista ni me ha salido bien ninguna de estas cosas de bonos y cosos, que si yo viste, tenés unos ahorros. En general, siempre me sale el tiro por la culata. Por donde va el chip, ¿no es cierto? Va al lugar donde está el chip. Sí, sí, tengo un chip defectuoso. Escuchame una cosa. Nada, Lebac, todo ese lete, toda esa cosa, como una entelequia... Bueno, no, no, Lebac, en un momento, tenía que mantener unos ahorros porque tenía que pagar después cosas y todo, y puse el Lebac. Obviamente, después aumentó el dólar y cuando salí, porque tuve que salir, perdí plata. La compraste cuando no convenía y la vendiste cuando no convenía. Con esa capacidad. Sí, 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 soy muy acertado para eso. Te ponen enfrente al presidente del Banco Central. Sí. ¿Qué le preguntas? Nada. ¿Qué le puedo preguntar? No, no, no. ¿Tenés plata? No me das un crédito de esos que no se pagan. Dice que la gente que tiene poder encima saca créditos y después no los paga. Es buenísimo. Es buenísimo. Está hecho así el mundo. Es genial. Este, patriarcal, me voy a amigar con las chicas. Sí, hagamos, hagamos un discurso. No importa que sea Dujovno o quien sea, pero te lo encontrar al ministro de Economía y le decís, ¿te da ganas preguntarle algo? Lo pensaría. Calculo que sí, pero lo tendría que pensar. Yo tengo esa imagen de los tres fantásticos que le puse que hicieron esa conferencia de prensa a fin de año, fue. El 28 de diciembre. Que fijaron las nuevas metas para corregir las metas anteriores y les duraron dos semanas. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que le pregunte? ¿Están mal del cerebro? Le tenés que preguntar o no saben qué es lo que pasa. No puedo entenderlo. La verdad que no puedo entenderlo. No lo resiste mi cerebro. O por ahí es muy simple. Bueno, tenés una pregunta para cada uno. En la primera mesa está Macri y en la otra está Cristina. Solo una pregunta para cada uno. Nada. No, no se me ocurre en este momento. Si me das tiempo, no, no se... Y además no me gusta lanzar lo que pienso al toque así como cuando estamos hablando y discurriendo en una charla que después puede ser utilizada políticamente. No tengo ningún interés. Es verdad. Seguramente si estoy se me ocurriría algo pero no estoy así que no lo voy a simular. Cuando ves en... ¿Ves Tele? ¿Mirás Tele? Un poco. ¿Y qué mirás? Bueno, a la mañana muy temprano por ejemplo repiten este programa. Sí. Entonces, por ahí veo si el personaje me gusta veo un ratito porque estoy calentando el agua para el mate y todo eso. Es como a las 6 de la mañana. Sí. Después veo, bueno, vi los partidos del Mundial obviamente veo un poco de tele los noticieros y los canales de noticias a última hora de la tarde antes de la cena. Tengo una pantalla en la cocina y entonces en las tareas domésticas generalmente estoy con el audio o estoy mirando, ¿no? Hoy estuve mirando un poco también todo este asunto de Piti. ¿Lo conoces, obvio? No, no lo conozco. ¿No? No lo conozco, no. Me lo he cruzado un par de veces pero no tengo un trato con él, ¿no? No. También acá hay un lugar común que es rock falopa, rock desde este... son cliché. La falopa está en, qué sé yo, está en el gobierno, está en el Congreso, debe estar hasta en la curia, qué sé yo, está en todos lados, o sea, eso es horizontal a la sociedad. Pensar que solamente de alguien es discriminatorio y necio también. Y cómodo. Y cómodo. ¿Cómo puedo decir? El rock es... No, el rock tiene gente que no fuma, no bebe, no toma nada, son re limpios, hay de todo, o sea, la sociedad. Esos son males sociales. ¿Y por qué crees que hay una medida que es absolutamente arbitral que es el rating? Y hoy me contaban, Piti Álvarez garpa un montón. ¿Por qué te parece que es una curiosidad que de...? Es morbo. Creo que es morbo. ¿No? Porque es una desgracia. La sangre, ¿no? El cuerpo. Después, cuando ya no está el cuerpo, la cámara va a la hendidura entre las baldosas por donde se fue desplazando y ahí le ponen unos eufemismos, el fluido vital, es una payasada. Macabra, si se quiere. Este... Me interesa más lo que pasa con la psiquis y con los seres humanos, un poco. Pero creo que es morbo. Sí. Y es loco que sea así y que nos... Nada, y que provoque ese éxtasis en la industria de la tele, ¿no? Que los productores empiezan a correr por los pasillos como si hubieran ganado un premio. Hacías un programa fenomenal en América. Se llamaba Planeta Animal. ¿Cómo se llama? Planeta Caníbal. Planeta Caníbal. Ah, era una locura ese programa. ¿Te acordás que tenía un sketch hasta una hamburguesería que a los pobres laburantes le metían la mano dentro del coso de la freidora y demás para seguir produciendo y produciendo? De muchas cosas no me acuerdo. Duró nueve meses y fue una locura de un equian porque estábamos haciendo las patas de la mentira y a él le gustaba y le dijo a Miguel Rodríguez Arias que era el productor de las patas de la mentira o este hagan otro programa este decirle a la que haga lo que quiera y vino Miguel y me dice ¿qué querés hacer? y le digo ¿qué es eso? no se me ocurre nada una locura entonces me junté con un par de amigos con los cuales ya venía trabajando y con otros había trabajado y diseñamos ese planeta caníbal un poco pensando en Mondo Cane en esos primeros documentales más crudos ¿no? este sobre lo que nos pasa y menos careta sobre cómo cómo viven y cómo las sociedades funcionan este y nos salió así era como un satiricón un poco más violento hacíamos entrevistas venían grupos de rock teníamos una locademia de políticos que estaban todos presos era claro era el final del menemismo este y era muy divertido y era un el estudio lo convertimos en un basural trajimos un auto que estaba tirado en la calle y había latas y papeles y basura y la gente estaba entre todas estas cosas y había conferencias de prensa muy caníbal y nos iba bastante bien en términos de rating para lo que medía América en ese momento estábamos dentro de los programas que se venían y después nos empezaron a cambiar mucho de horario a poner horarios raros cosas que también pasaban y se fue diluyendo un poco pero siempre fue un ciclo que me lo recuerda mucha gente el sketch este de la burguesaría para mí era monumental teníamos el cenabo el centro nacional de atención al boludo y venía una persona y le dábamos el diploma contaba su caso teníamos era como una especie de oficina con una ventanilla cenabo decía el centro nacional de atención al boludo entonces la producción localizaba un caso que decía este es el caso de la semana y venía a contar por qué se sentía un boludo y nosotros le dábamos lo paseábamos por oficina le dábamos unos sellos le dábamos un diploma no me acuerdo hace mucho fue en el 97 hace 20 años 21 años la anécdota de escuchás a la azafata en el avión y era Fernando Peña es es claro era una cubana yo pregunto quién es la cubana quién es la cubana y noto cierta sonrisa sarcástica en las caras de las azafatas que me decían no es una señora que está delante y había algo en la cara digo acá y algo pasa y en un vuelo a Santiago de Chile en American yo viajaba mucho en Ámbito juntaba a Millán entonces siempre pedía American está la cubana de nuevo y digo más y estaba el avión ya en medio viste que todavía está con los cinturones todo me saco el cinturón corro a la cortina de la primera y me mando y me encuentro a Fernando que era el comisario de abordo lo veía pasar con esa altura ese cuerpo ese traje el pelo la prolijidad todo haciendo de milagros López y me miró y se quedó petrificado al rato vino y se sentó al lado mío en el asiento de al lado en el avión y me dijo por favor no digas nada en la radio porque me echan y ahí le dije hacelo en la radio así empezó grababa cassettes en los viajes ¿qué fue Fernando Peña? un comediante un actor un comediante un mago un ilusionista no hubo hay ni habrá nada parecido tuvimos un fenómeno llamado Nini Marshall que podía que tenía esa facilidad para para crear personajes populares pero Peña los hacía interactuar él mismo en vivo y en directo a mí me asustaba yo no lo vi mucho trabajando fui un par de veces a sus programas y él nunca vino a mis programas siempre salió grabado por teléfono y había algo de él que me asustaba ¿no? esto de la esquizopeña esto del cambio de sus cambios fisonómicos haciendo los personajes eran tan brutales de ver que tenías que acostumbrarte y como usaba por ejemplo bueno en un momento fue Ripoll o Diego Scott cuando usaba un interlocutor que iba metiendo esas palabras para que él se cruzara entre dos personajes y dar esa sensación de que los personajes se pisaban cosas que físicamente es imposible porque una cuerda vocal es una cuerda vocal larga una nota sola pero él tenía esos trucos y además generaba esas historias en un cuaderno escrito con una birome entonces eran como ayuda a memoria se iba generando todos esos discursos este ayudado por una seguramente por una una lista de 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 puntos este pero siempre se iba y después se iba y siempre lo hacía muy largo yo siempre le le reprochaba eso que dejaba pasar los remates tenía unos remates buenísimos y era para cortar y dejar a todo el mundo caliente se engolosinaba y seguía y se hacía largo y después ya te no sabías a dónde iba este pero bueno tenía tantos recursos que igual nada su genialidad es inigualable ¿a quién le hablas Lalo? ¿a uno o a muchos? a nadie es como un loco hablando solo esa es la sensación más clara que tengo a veces miro al operador y no lo veo porque hay un reflejo en el vidrio o me ha pasado de que está puteándose con alguien por teléfono en una disputa doméstica entonces la mesa muchas veces está enfrascada ahora estamos logrando volver a a retarnos y a no usar los celos y a no usar computadora cambió mucho la mesa de una radio cuando empezó la pantallita bueno yo perdí al operador el operador me miraba como alguien que maneja un auto sabe donde está todo y te mira y te escucha hoy el operador está con un mouse buscando en una pantallita ventanitas siempre le reclamo a los hacedores de programas para radio nunca hicieron una interfase de radio el mouse era para otra cosa no es para hacer radio a Spielberg le fabricaron una máquina para editar que es como la editora de film en digital él corre película y corta como antes pero tiene plata claro tenemos el periodo pero el operador es fundamental porque la cara del operador también te marca un operador está un operador muy activo Sebastián por ejemplo que es el operador Sebastián Domínguez ahora que su participación es vital en el programa es un personaje más del programa por la actividad que tiene y cómo se involucra con esa actividad es un dotado o está mal de la cabeza porque tiene que escuchar está escuchando y a su vez está mirando todas esas pantallitas es difícil es difícil y debe ser muy estresante pero la imagen tuya es no la estás hablando porque viste la cuestión que vos te parás en el micrófono y decís le estoy hablando a uno le estoy hablando yo siento que tengo que hablar a una sola persona le estoy hablando con uno vos decís no, más vale hablo solo no, lo mío es más abstracto creo que le hablo a que le hablo a muchos pero que a su vez le hablo a muchos unos no, yo tengo mucho la idea del oyente el oyente en general es solo aunque esté con otra gente cuando está con otra gente empieza a oír la radio y no a escucharla tal vez porque tiene que compartir otras emociones no la radio tiene no es una pantalla que todos tenemos que mirar una película y entonces hacemos silencio la radio funciona de otra manera si estamos en una casa hay momentos en que estamos escuchando hay momentos en que la oímos y nosotros charlamos y hablamos de café con leche o pasamos de la manteca y en ese momento la cabeza pierde atención entonces es un medio en ese sentido entonces creo que tengo me lo preguntás si lo pienso y digo pienso en muchos unos en muchos unos en muchos unos no es una no es una no en comunidad pero sí, en que es uno y que es uno son muchos totalmente diferentes charlie garcía es charlie garcía es que es uno yendo de la cama al living toda esa parte hasta piano bar es el poeta de la argentina para mí sí me impacta más la letra que la música y las dos cosas son son increíbles también bueno mi emocionalidad musical está puesta ahí es el arranque de 9 pm yo entro en contacto con con él y con cientos de músicos por cuestiones laborales entonces es un monstruo es un monstruo este dio muchísimo dio muchísimo muy prolífico pero bueno los artistas tienen un momento en que dan y después pueden seguir haciendo cosas y divirtiéndose pero coinciden en general las críticas las audiencias y las sociedades en que hay momentos que son la gloria de un artista bueno ya que lo ves a las 5 y media 5 y media de la mañana va este programa 5 y media bueno yo es la hora que 6 menos cuarto aparezco en la cocina está muy bien o sea que ahí arrancaste sabes que siempre la pregunta de cajones nos morimos y que pasa yo a veces pienso que no pasa nada y otras veces sospecho que puede pasar algo con la energía esta que dejamos porque digo todo este pensamiento todo esto que estamos hablando todo lo que el esfuerzo que ha hecho el hombre para llegar hasta acá para hacer esos edificios de 400 pisos en el medio del desierto ahora van a ser no sé cuántos estadios para catar que después no va a usar nadie es una locura ¿no? y se lo toma como algo normal digo esa energía desaparecerá con uno porque tampoco digo grandes personalidades de la de las mentes ¿no? Einstein o Churchill que te guste Gandhi si murieron no quedó nada más que lo que estaba en el libro yo no vi ninguna otra energía flotando o tal vez en el más allá otra dimensión que no conocemos pero soy más escéptico en ese sentido entonces creo mucho en la obra en lo que persiste y en el recuerdo hasta que te olviden ¿no? por eso el Inca los mataba a todos mataba a los hijos a los nietos a los padres a los abuelos a los vecinos y a todos los que conocían su nombre y se aseguraba de que nadie más los iba a recordar a partir de ahora el no recuerdo era la muerte exactamente bueno Cocó la película mexicana es divina habla de eso vos estás vivo mientras te recuerdan y ponen cuadritos y se ven fotos pero no lo sé ¿y cuál crees que es tu obra? y mi obra es muy efímera porque es radio en vivo y en directo bueno ahora se guardan grabaciones es eso es lo que digo es un poco ¿no? ideas, maneras de pensar buen humor en la gente no hay una obra muy tangible mi obra no es tangible es muy abstracta es muy volátil es aire lo que hago no se ve no se toca es raro es raro es raro de ahí sale el famoso vivir del aire ¿no? yo vivo del aire qué privilegio es de una poesía hermosa y sí ¿de qué vive el tipo? vive del aire vive del aire cualquiera que vive de sus ideas un poco vive del aire porque las ideas son intangibles también no las podemos no te puedo leer el cerebro bueno ahora están intentando con el escáner con esas cosas que hacen con los chips famosos que te metes es el culo es claro que finalmente de algún lado bueno te lo ponen acá atrás no sé dónde van a elegir un lugar claro que la nota es la lo dijo un día no van a poner un chip en el sí qué sé yo es una manera simpática de verlo porque si no te pones a llorar y no te da de fantasear yo creo que no pasa nada que después que uno se muera por ahí me agarra como una cosa se ve que más me acerco empiezo con la fantasía de que pegamos la vuelta y volvemos en reencarnación no me cierra la idea no te cierra no no es un tema que se habla en casa mucha gente tengo amigos conozco mucha gente que cree que tiene esa idea convicción a veces este y a veces es una fe es una creencia sencillamente que no está mal a mí no me cierra no me cierra que puede haber sido quién cómo no está estaría no lo sé sí, aparte porque uno juega con la reencarnación de que me acuerdo de lo que me pasó que no yo creo que todas las cuestiones religiosas y místicas vinieron después del pensamiento es decir a medida que el hombre iba desarrollando el pensamiento y el poder bueno y en el principio en lo tribal tiene que ver con el brujo y con una asistencia al poder bueno te armo una reencarnación a la carta sí, dale ¿querés varón o querés mujer? voy a probar mujer está muy bien ¿alguna característica física te interesa? alta y rubia sueca quiero ser una sueca ¿querés ser sueca? sí, ponele sueca o noruega o finlandesa que están muy de moda ahora ahora estamos claro yo estoy buscando estándares ¿estamos buscando? además son países que están muy adelantados en materias sociales y en esto de la justicia el equilibrio el reparto y todo lo demás y tienen mucho más poder no hay tanto patriarcado en esos países o sea soy una mujer empoderada ¿querés ser sueca alta y rubia? ¿querés ser madre? no todavía voy a disfrutar un rato la soltería déjame yo sé cómo te estoy atorando no, me estás tirando con munición pesada bastante bien lo voy llevando te lo digo pero en el ¿qué pensabas? ¿en nombre? Brónica Brónica yo sé que no es ahora Brónica pero para el futuro sí, un día si hay vida después de la vida no, no en esta ¿se dejan de ser madre más adelante? ¿Brónica? voy a ver cómo va viniendo el mundo y después te digo esa parte me la voy a guardar voy a decidirlo después a último momento digamos además la ciencia va a ayudar mucho más está muy bien sí ¿profesión Brónica? algo relativo a los viajes estar moviéndome tomando aviones mucho sí transhumancia pero me da la impresión de que de business para arriba Brónica viajar cómodo cómoda sí, no hay dos cosas que me dan fantasía no, de business no me da más de organismo internacional de ayuda humanitaria me da también Brónica Nórdica alta rubia profesional y tiene que ir a la África a la India y de pronto a Nueva York y a los dos bifes a los chabones de la Nación Unida ahí me gusta más ¿cuál es el sentido de la vida? no tengo la menor idea me lo pregunto todos los días a veces me deprimo un poco no sé para qué estamos acá no tengo idea pero bueno está bueno es divertido es divertido sí, sí es divertido si te va bien si no puede ser doloroso y angustiante y muchas veces es muy triste a mí me tocó divertido hay dos argentinas hay dos mundos a mí me tocó el divertido pero entiendo que no es así para todos y es injusto pensar que es divertido para todos simplemente es injusto aún cuando tuviste una infancia heavy difícil no sentís que esa parte fue un momento de la no diversión que te tocó no, porque también me divertí y aprendí a divertirme en la falta en la ausencia y creo que ese es un poco el secreto de lo o nada es el cómo fue mi vida tampoco fue atroz dije fue una familia que tenía sus problemas para llegar a fin de mes para pagar el alquiler no eran propietarios mi viejo tenía trabajos más changas que trabajos ¿no? hoy que está de nuevo la palabra en boga de la changa y de la propina pero no fue desesperante era una casa yo fui a la escuela normalmente tuve útiles y me vestía era justo era justo era justo justo y una falta faltaba siempre un poco cinco para el peso se decía siempre faltaban cinco para el peso eso te sí claro es un clima es un clima adverso que bueno uno le pone el pechito argentino y lo puede convertir en algo ya que te dejé reencarnar en Verónica viste que fui re generoso te entregué todos los dones que vos querías dejame jugar para ir cerrando en reencarnaciones de algunos de los que están ahora te toca reencarnar en Carrió ya que la trajiste acá sí yo me quedo a vivir en el Chaco te toca reencarnar en Cristina uh qué fuerte no lo sé me toca reencarnar en Cristina ¿qué tengo que hacer? ¿qué quiero saber yo? soy maestra dos últimos te toca reencarnar en Mauricio me voy a una expedición al polo y te toca reencarnar en Carlos Saúl de Anillaco ¿cómo te gusta llevarlo al tipo a que se relacione con personas con las cuales no quiere relacionarse no son mis amigos entonces no lo sé mucho eh Carlos es necesario bueno entonces como reencarnar en alguien que quisieras que admires que a él eh total no me salió el primero que me salió es García Márquez mirá vos porque siempre me pareció fantástico su cerebro pero no sé si su vida fue tan linda su vida vida ¿no? con sus afectos y sus y sus amores si eso fue bueno él sería una idea está bien sí bueno si se me permite la intromisión porque después de toda tu vida que me tengo que meter yo reencarnar en vos has hecho mucha buena cosa como para que nosotros nos sintamos mejor si se puede si no te jode olvídate de Brónica y todo el resto yo no la traje yo ando cuando la mochila que llevo a la radio y todo tengo narices de payaso y las uso las tendría que usar más pero en algunas circunstancias cuando me dicen una foto tal cosa digo si un minuto tac y me pongo la nariz de payaso eh gracias gracias por la invitación me gustó verte lo mismo digo fue una linda charla igual gracias gracias esto es Luis Navarrete entrevista hasta la próxima gracias 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 gracias